¡Claro! No, no más tiznan, ¿eh? En algunas relaciones, sí. Porque últimamente hemos visto a Ninel Conde y a su ex, José Manuel Figueroa, muy juntos. Y ahora van a volver a compartir el escenario. Fíjense que Ninel publicó en sus redes sociales una foto con José Manuel y escribió 23 de abril con José Manuel Figueroa. Ahí nos vemos a Aguascalientes en la mejor feria. Bombón de la banda. ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí está! Pues son bien amigos. Ellos me encantan porque ellos vivieron una tormentosa situación pero que se ve reflejada en una amistad. Entonces está como medio raro, ¿no? Son amigos. Pero ellos se quieren mucho. ¿Qué, Gus? ¿Un candadito nos vamos a poner? No, yo de Figueroa no hablo. Es que, Gus, no quiero opinar. No, de Ninel creo que es una mujer muy trabajadora. Le va bien, le echa muchas ganas, pero de ese cuate no voy a hablar yo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!